Muy buenas noches a los tres, muy buenas noches, Lapegüe, los felicito por el hermano que tiene. Extraordinaria la composición que hiciste. Vos sos muy joven, Juampi. Juampi. Basta, basta, señor, vos sos. Después del Campolongo, basta, por favor. No. ¿Pero le gustó cómo bailó Juampi? No, pero escúcheme, no sea malo. No, escúcheme, maestro, no, no me puede pasar esto, pero bueno. El Negroni me mandó en cana. No, no, escúcheme.